Guillermo Fernández Me preguntas en el oído si te quiero un poco Me abrazas y tus palabras son ¿Qué pasa la mañana cuando te hayas pido? ¿A quién podré contarte que te siento lejos? Mañana se dormirá la luz Y guardará sus rosas para cuando brille Sol Y yo te diré Teplando la voz Tiempo deprisa Y ese día que soñamos verás Apaga la luz La noche está marchando hacia allá Y yo te diré Teplando la voz Tiempo deprisa Y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz La noche está marchando hacia allá ¿Cómo te dices? Guillermo Fernández Para Caídos Frecords Desperdas Y tu sonrisa que amanece en la iluminación Te besas Te besas Y me preguntas al oído si te quiero un poco Te abrazas Y tus preguntas son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas pido? ¿A quién podré contarte que te siento lejos? ¿A quién podré contarte que te siento lejos? Sonido Sol Y yo te diré Teplando la voz Tiempo deprisa Y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz La noche está marchando hacia allá Y yo te diré Teplando la voz Tiempo deprisa Y ese día que soñamos detrás No pares la luz, las noches como el que no se llama Si tú te vas, yo te diré temblando la voz Del tiempo de prisa y ese día que soñamos detrás ¿Qué voy a hacer? No pares la luz, las noches como el que no se llama Si tú te vas, yo te diré temblando la voz Del tiempo de prisa y ese día que soñamos detrás No pares la luz, las noches como el que no se llama Bienvenido, yo soy fanática de la bachata Pero hoy en vivo me declaro fanática del caballero Guillermo Fernández, bienvenido al Superpoder nuevamente Gracias, gracias por la invitación, de verdad me siento bien feliz Esta es mi segunda casa Así es, espero que sea así, ok Mira, tengo una inquietud, verdad Porque hay muchos artistas que dicen ser artistas Pero en realidad son cantantes Yo a ti te considero un artista porque aparte de todo Arreglas y compones tu música Así es, así es La producción está hecha todos los arreglos por mí Hay siete temas de la producción Son composiciones mías también Y por ejemplo, ya yo me declaré fanática tuya Si yo quiero ir a ver un show en vivo tuyo ¿Cuándo es tu próxima fiesta? Bueno, mi próxima fiesta ahora mismo El día primero, el sábado, estamos junto a Raulín Rodríguez Wow En Verón, Punta Cana Pero bien Wilkin Caruaz Raulín Rodríguez En Tarima, junto al caballero Guillermo Fernández Pues ya lo saben, toda nuestra gente de Punta Cana Van a tener al caballero de la bachata en vivo Pero mientras tanto, vamos a seguir disfrutando De buena música Gracias, gracias, acá hay unos récords Gracias a la corporación musical.com La gente de Estados Unidos Pronto estaremos por allá Así que muchas gracias Sí, ya me contaron que en el 2019 viene un tour por allá con el caballero Así es gente, no se muevan de sus asientos Porque seguimos disfrutando de más de Guillermo Fernández Guillermo Fernández Tú me dices Que ya no me amas Que no quieres saber Nada de mí Mi alma se fría Y siente Tanto dolor Cuando dices Que yo fui el culpable De esta separación Mi corazón lo siente No puede sufrir Otro desamor Aunque digas que no me amas Yo te amo Aunque digas que me olvidaste Yo no puedo Aunque digas que no me siente Yo te siento Tengo tanto amor Que ya no cabe en mi pecho Dime que te hice yo Para que me olvidaras Para que me olvidaras Dime que te hice yo Para que me olvidaras Te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Y no te olvido Quiero tener de nuevo tu corazón Te amo, te amo, te amo, si no renuncio Tú te metiste Tú te metiste muy dentro De mi corazón Y no te amo, te amo, te amo, te amo Aunque digas que no te sientes, yo te siento Tengo tanto amor, que ya no cabe en mi pecho Dime que te inserio, para que me dejas Dime que te inserio, para que me olvidaras Te amo, te amo, te amo y no te olvido Quiero tener de nuevo tu corazón Te amo, te amo, te amo y no renuncio Tú te metiste muy dentro de mi corazón Oh, 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 oh